El desempleo entre los mayores de 50 años ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Esta tendencia se debe a varios factores, como la automatización de procesos, la falta de actualización de habilidades y la discriminación por edad en el mercado laboral. La automatización de procesos ha llevado a la eliminación de muchos puestos de trabajo que antes eran ocupados por personas mayores de 50 años. Las empresas están optando por utilizar tecnología y maquinaria avanzada para realizar tareas que antes requerían mano de obra humana. Esto ha dejado a muchas personas mayores sin empleo y con dificultades para encontrar nuevas oportunidades laborales. Además, la falta de actualización de habilidades también ha contribuido al aumento del desempleo entre los mayores de 50 años. Muchas personas en esta edad no han tenido acceso a la formación y capacitación necesaria para adaptarse a los cambios tecnológicos y las demandas del mercado laboral actual. Esto los deja en desventaja a la hora de competir por empleos con personas más jóvenes y con habilidades más actualizadas. Por último, la discriminación por edad en el mercado laboral también juega un papel importante en el aumento del desempleo entre los mayores de 50 años. Muchas empresas prefieren contratar a personas más jóvenes, ya que se percibe que tienen más energía, son más adaptables y pueden estar dispuestas a aceptar salarios más bajos. Esto deja a las personas mayores con menos oportunidades de empleo y aumenta su vulnerabilidad frente al desempleo. En resumen, el desempleo entre los mayores de 50 años se ha disparado debido a la automatización de procesos, la falta de actualización de habilidades y la discriminación por edad en el mercado laboral. Es necesario tomar medidas para abordar esta problemática y brindar oportunidades laborales a este grupo de edad. Gracias. 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 Gracias.